Todos los problemas se sumergen en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas y esta noche nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. El fin es aún más cruel Viniendo de un amigo fiel Tomad, bebé Este vino es mi sangre Tomad, comed Este pan es mi cuerpo El fin de mi sangre Y de mi cuerpo comés Y me recordarás Cuando yo no esté Debo de estar loco si sigo creyendo que me vais a recordar Veo en vuestras caras que no se ve nada Cuando me veáis marchar Sé que uno me niega y otro me traiciona Me negará Pedro antes de tres horas, negará tres veces, pasate llegar uno de vosotros. De mis escogidos Me ha de traicionar Basta de lamentos Tú sabes bien quién es De hacer lo que debes ¿Quieres que lo haga? Te están esperando Sabes mis motivos No me importa el porqué Yo te admiraba Y ahora tienes Tú mientes con judas Tú mientes con judas ¿Quieres que lo haga? Cristo si me arrepiento Que hay de tu partidio No morirías Pero ya has de hacer No más palabras No quiero saber ¡Vente! Todos los problemas se sumergen, en el vino el tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas, esta noche nada malo va a pasar. Siempre desearé ser un apóstol y contar al mundo mi verdad, escribirla en los evangelios para situar a la prosperidad. Jesús, míranos bien, que has hecho de nosotros, de nuestros ideales. Que ya la muerte ha partido, y aún es el final. Dejas que uno te entregue, igual que a un criminal. Como a un ángel desvalido, un héroe perdido. Como a un héroe perdido. Como a un ángel, 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 como a un animal herido. Vete te esperar, vete te esperar. Cuanto más te miro, menos puedo entender. Porque has dicho no, a lo que supiste emprender. Hubieras podido realizar nuestro sueño. Todos los problemas se sumergen. No me molestéis, veo las respuestas, esta noche nada malo va a pasar. Siempre desearé ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Mi verdad es vivirla en los evangelios para situar a la prosperidad. Gracias. 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 Gracias.